Entonces, los factores de Laplis son características del dios demonio Laplis. Después de su destierro por el rey dragón acorazado Perugios, por el dios dragón Yurupen y por Rijerd, el capitán de su guardia, Laplis se preparó para su renacimiento. De ahí que cada vez más niños en el mundo de Mushoku Tensei nazcan con ciertos rasgos heredados de él. Algunos solo tienen cabello verde. Otros heredan su poderosa reserva de maná. Otros aún tienen la capacidad de aprender y comprender rápidamente la magia. Y sin embargo, otros pueden tener un talento natural para las maldiciones. Con el tiempo, estos factores de Laplis convergen cada vez más. Por ejemplo, Rudy y Silphie no solo nacieron en la misma aldea, por lo que no hay mucha distancia entre ellos, sino que ambos también tienen factores de Laplis. Lo que significa que estos factores se acercaron pero no terminaron en la misma persona. Rudy, por lo tanto, obtuvo la enorme reserva de maná. Y Silphie tiene su talento para la magia, pero también tiene el color de cabello verde de Laplis. Y ahora, Rudy y Silphie son una pareja. Y por lo tanto...